Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Yucaytén Del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y magüey Bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi coseche pitis alegre Siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi coseche pitis alegre Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y magüey Bajar por la colina de arroz grañado Y continúe el arado con tu querer Ojalá que lleve café Pa' que la realidad no se sufra tanto Ojalá que lleve café en el campo Pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto Ojalá que lleve café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que lleve café en el campo Ojalá que lleve café en el campo